Hola águilas, estamos en la semana número 2 del día martes de nuestro estudio La importancia de la oración Nuestra lectura el día de hoy será En el libro de Mateo capítulo 5, los versos del 17 al 24 Nuestro devocional estará en el libro de Mateo capítulo 5, los versos 23 y 24 Y si tú ya tienes listas tus setas, entonces comenzamos Y dice No penséis que he venido para abrogar la ley, o a los profetas No he venido para abrogar, sino para cumplir Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasarán de la ley Hasta que todo se haya cumplido De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos Muy pequeños, y así enseñe a los hombres Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos Mas cualquiera que los haga y los enseñe Este será llamado grande en el reino de los cielos Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Oíste que fue dicho a los antiguos No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que diga Necio a su hermano será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga Fato quedará expuesto al infierno de fuego Por tanto, si traes tu ofrenda al altar Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda delante del altar Y anda, reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Amén Palabras claves Ofrenda al altar Reconcíliate primero Algo contra ti Preséntate ¿Cómo debemos presentarnos frente al altar? ¿Qué debemos hacer antes de presentar nuestras ofrendas? Hoy nuestro estudio nos edifica Es enriquecedor La semana pasada Éramos exhortadas A amar a nuestro prójimo Como a nosotras mismas Nos invita a ser Hacedoras de la palabra Hacedoras del bien La Biblia nos exhorta A pagar bien Aunque nos hayan hecho mal Hoy la palabra nos edifica Con esta enseñanza Observamos que si guardamos Algún sentimiento Que no fuera correcto Seamos prontas Para reconocerlo Y seamos prontas Para solucionarlo La Biblia dice La Biblia dice La sabiduría es lo primero Adquiere sabiduría Por sobre todas las cosas Adquiere discernimiento Proverbios 4.7 Somos sabios cuando meditamos Y tomamos la mejor opción Esta decisión Para que cuando nos presentemos No seamos como las personas necias Recordemos nuestro Padre Eterno Todo lo sabe Todo lo escucha Él todo lo ve No hay nada que podamos ocultarle Porque desde antes De nosotros pensarlo Para hacerlo Él ya lo sabía Hoy nos invita A no tener cualquier sentimiento Incorrecto Como lo es la ira El rencor La amargura Recordemos que no estamos Aquí en el mundo Para ser como el mundo Sino para ser Como Jesús Para ser luz La luz dispersa Las tinieblas Alumbremos la luz de Jesús En esta oscuridad La Biblia nos instruye A que busquemos la paz Con todos Y la santidad Sin la cual nadie Verá al Señor Hebreos 12.14 También en el libro de Salmos Dice Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y síguela Y los que pagan mal por bien Se me oponen Porque yo sigo lo bueno Salmo 38.20 Dice Se me oponen Hoy nos invitan a alizar Nuestro corazón A escoger con quien queremos estar A la reconciliación Somos invitadas también A la santidad Y justicia delante de Él A caminar correctamente Frente a sus ojos Observamos una condición En nuestro corazón No podemos acercarnos Al trono de gracia No podemos acercarnos Al altar Si hay algo impuro En nosotros Si hay algo Que no es correcto Frente a los ojos De Dios Tenemos que ser correctas Tenemos que ser sinceras Con nosotros mismos Hoy somos exhortadas A analizar Nuestro interior A analizar nuestro corazón Y si todo lo que hacemos O lo que hemos hecho Es correcto Y hacerlo continuamente Recordemos El Rey David Analizaba continuamente Su corazón Para saber Si había algo incorrecto En él Hoy somos exhortadas A hacer lo mismo Antes de presentarnos Al altar Hoy el estudio Me hace reflexionar En esta condición De nuestro corazón Estamos siguiendo El ejemplo perfecto De nuestro Jesucristo ¿Hay algo pendiente En nuestro corazón? ¿Con otra hermana? ¿Estamos haciendo Lo que se nos pide? ¿Que estemos en paz Con todas? Hoy el estudio También me hace Reflexionar En cuando nos presentamos Al altar ¿Estamos viendo Lo importante Que es esto? ¿Estamos analizando Nuestro corazón Y viendo La condición De nuestro corazón? Hoy también El estudio Me hace reflexionar En nuestra necesidad De él En nuestra obediencia Reflexiono ¿Tenemos este tiempo Para Dios? ¿Tenemos este anhelo De seguirlo? ¿Tenemos este anhelo De ser correctas Frente a él? ¿De hacer crecer Nuestra relación Con él? Porque si es así Si lo buscamos Si buscamos Estar en orden Con él Si buscamos Estar en paz Con otros Si buscamos Presentarnos Correctamente Frente al altar Sin tener Nada Que nos separe De esta comunión ¿Estamos caminando Correctamente? Oremos Amado Padre Eterno Amado Padre Eterno Hoy tu enseñanza Me hace reflexionar En este mandato Que nos das Que nos amemos Unos a otros Como a nosotros mismos Gracias Porque es importante Estar en paz Con todos Gracias Porque es importante Reflejarte Correctamente Si tú eres Nuestra luz Y nuestra salvación Si tú estás En nuestro corazón Y si nosotros No tenemos Algo correcto Ahí En nuestro corazón Entonces ¿Qué lugar Te estamos ofreciendo? Entonces ¿Cómo nos estamos Presentando Frente a ti? Gracias Padre Por esta sabiduría Que nos das Que nos ayudas A que podamos ver Si hay algo Incorrecto En nosotros Ayúdanos Padre A analizar Nuestro corazón Y ver Que hay ahí Ayúdanos Padre A venir a ti A tener esta confianza De preguntarte Y saber Padre Que tú nos responderás Danos esta disposición A ti A soltar eso Que nos separa de ti Te lo pedimos En el nombre De Jesucristo Amén Gracias Dios los bendiga Abajo de este video Pueden dejar su audio Su video O su escrito Del estudio Del día de hoy Nos vemos mañana Gracias Bye